Bueno, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, y el caso del niño Lorenzo. La tierra clama, clama, la sangre de un ángel clama, clama, que es toda la verdad que está llorando. Dos años, trescientos cinco días, sin justicia para Lorenzo. Pueblo de Puerto Rico, siempre se los digo, siempre se los reitero, que pase el tiempo que pase, nunca nos vamos a olvidar del niño Lorenzo, hasta que este caso se aclare, que se sepa quién o quiénes asesinaron vilmente al niño Lorenzo. Esto, yo prácticamente ya lo había dicho aquí, lo había adelantado, pero tú sabes que durante nuestras vacaciones, creo que esto fue el viernes 21 de diciembre, Bueno, señoras y señores, el Tribunal Supremo ordenó paralizar el dictamen del que dio el Tribunal Apelativo. Le ha dado diez días a las abogadas de Ana Cacho para que contesten o que contestaran. Yo me imagino que ya lo tienen que haber hecho. En torno a si se oponían o por qué se oponían a que el Tribunal Supremo paralizara y echara para atrás la orden de las honorables juezas que estuvieron en esta decisión, donde dijeron, el Tribunal Apelativo dijo, sí, Ana Cacho puede visitar a sus hijos. Pero el Tribunal Supremo, señores, dijo, no, Ana Cacho no puede visitar a sus hijas. Y señoras y señores, esto por lo menos nos alegra mucho en el sentido de que es mejor precaver antes que tener que remediar. Yo soy de las que creo que el día que se dilucide todo, que se pruebe más allá de dudas razonables de que Ana Cacho no tuvo que ver absolutamente nada con esto, que pueda ella ver a sus hijas sin ningún problema y que entonces tengan la custodia compartida unos días con Amedalí y unos días con Ana Cacho. Eso, vuelvo y repito, es mientras, mientras no haya ninguna duda razonable de que ella no estuvo en ese asesinato. Pero si estuvo involucrada ya son otros 20 dólares. Yo quiero decirle al nuevo secretario de Justicia, el señor Sánchez Betance, licenciado. Mire, licenciado Sánchez Betance, primero, ya usted cogió la batuta, ya usted cogió la batuta, pero hoy estamos a 7 de enero. Yo espero que ya mañana o a más tardar, el miércoles o el jueves, usted se exprese no solamente en torno al caso del niño Lorenzo, sino en torno al caso, a los casos que vamos a presentar ahora en pantalla. Porque aquí, señores, si la prensa no hace su trabajo, pues mire, tanto la prensa escrita, televisiva, la radial, nosotros tenemos que hacerlo. Yo le exhorto, exhorto a todos los de la radio, la televisión, la prensa escrita, que también le den seguimiento a esto, que le recuerden al honorable secretario nuevo de Justicia, al señor Luis Sánchez Betance, que bregue con todos esos casos. Mire los casos ahí, señor Betance, se los voy a enseñar, porque todos, 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 todos tienen que ir. Mire, lo del caso del niño Lorenzo, lo de Lorena y Karen Mejías Contreras, que embarazada, la señora embarazada de 8 meses, que mataron a sus hijos también. Arturo Peña Giraldo, el chef peruano, entre otros. No están en orden, pero según lo estoy mencionando. Pero mire, a todos los que están ahí, a todos, a todos los que están saliendo en pantalla, es importante que se les dé atención. Lo menos, lo menos que Puerto Rico espera, tanto del secretario Luis Sánchez Betances, como de nuestro honorable gobernador Alejandro García Padilla, es que se esclarezcan estos crímenes. Sé que tienen la mejor de las intenciones, pero necesitamos acción. Es muy importante. Todos estos familiares de todas estas personas asesinadas y sus amistades, todos están totalmente consternados. Esto ha sido un misterio. Ahí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 casos. 14 casos, señoras y señores. Casos notorios. Exacto, casos notorios. Y les digo, esto es algo insólito. Esto, inclusive, insólito ha sido lo que sucedió en estos días con este muchacho, Luis E. López Castro, que salió en los periódicos de la muerte. Señor, este muchacho, un muchacho joven. Sí, hombre, 20 años. El muchacho joven, 20 años, era un pastor de una iglesia bautista en Río Grande. Señor, el muchacho está trabajando en un trabajito que tenía por allí y entró aparente y alegadamente uno o unos vecinos, bendito, a robar. Que yo estoy seguro que si le hubiesen dicho, mira, dame acá a los chavos, dame esto y lo otro. Claro. Estos lo amarraron y le metieron con un extintor de esto, de un extintidor de eso. Te sabe lo que es eso. Así que, señores, y vamos, nosotros también nos vamos a unir a la cruzada del honorable gobernador Alejandro García Padilla de hacer un Puerto Rico mejor. Señores, ya tenemos que olvidarnos de todo, de todos, de todos los partidos. Pero aquí tienen que ser populares, PNP, independentistas, nacionalistas, de todos, porque Puerto Rico está pasando por un momento bien, bien, bien difícil. Es que precisamente, Comay, perdónenme que le interrumpa, lo que tiene paralizado el país es la dichosa politiquería que tenemos. Que lo que hizo bueno el PNP, los populares lo acaban. Y lo que hizo bueno los populares, los PNP lo tumban. No, es lo que dice la Comay, vamos a unirnos, porque si no, nunca, vamos a sacar los pies del plato, nunca. Eso es lo que hay que hacer, señores. Y les digo, todos estos casos, vuelvo y repito, todos, todos los casos, nosotros le hemos estado dando seguimiento. No he sabido absolutamente nada de los dos muchachos que mataron, que asesinaron en Ponce. No he sabido nada de Nadiuska Bayron, empleada de Burger King. Sí, el naturópata Héctor también, los iglesias que lo asesinaron, no se sabe nada de eso. El banquero español es que él va a decir. Tampoco, la esposa del ex juez del Tribunal Supremo. Doña Georgina Odis. Doña Georgina, no se sabe absolutamente nada, nada, nada. Tampoco de María Echevarria Torres, corredora de bienes raíces. De Carla Michel, nunca se ha sabido quién fue el que disparó al aire. O se sabe, pero hay muchas cosas que no quieren decirse. Así que, señoras y señores, le pido de favor a nuestro honorable gobernador y al señor secretario de Justicia, don Luis Sánchez Betánchez, que le hablen al pueblo de Puerto Rico ya en estos días y que digan qué se va a hacer con esto o qué es lo que se está haciendo. La secretaria del Departamento de la Familia está también bregando con la situación esta del caso del niño Lorenzo y con todos los casos. Y vamos a ver si podemos también hablar con ella. Se llama Doña Idalia Colón, que es la que está sustituyendo ahora a Doña Yanicia Irizar. Sería interesantísimo que Silvia o Jessica la entrevistaran para ver cuál es la perspectiva, qué es lo que piensa ella sobre toda esta cuestión de familia y qué es lo que va a hacer. Eso es así. Así que, señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, vamos a ver qué sucede.